El Cirque du Soleil tomó por sorpresa las calles de Guadalajara ofreciendo un espectáculo en el centro histórico. Artistas de la reconocida compañía canadiense se presentaron frente a la catedral mostrando un pequeño fragmento de lo que los tapatíos pueden disfrutar en su más reciente producción, Curios, que se presenta bajo la Gran Carpa frente a Plaza Patria hasta el 20 de octubre. Entre los asistentes que ofrecieron una muestra de su destreza se encontraban David García, quien interpreta a El Buscador y compartió sobre lo que se puede disfrutar del espectáculo. Hay números que son muy, muy, muy poéticos, hay números que son muy pequeños como el yo-yo y otros números donde literalmente mis compañeros vuelan, vuelan metros y metros, suben hasta el top de la carpa y son 20 metros, 20 y pico metros y están volando. Hay números que realmente hacen que me ponga tenso y los veo cada noche y aún así me sigo poniendo tenso y yo voy a dejar, y otros números que simplemente me tocan el corazón. Hay un número simplemente que es de títeres de manos, que eso en un circo es una tremenda novedad, no se ha dado antes. El artista, quien lleva dos años en la compañía, describió a su personaje como un soñador que cree que las ideas más locas pueden hacerse realidad, incluso en otra dimensión. Del por qué la gente no se puede perder Curiós, confiesa. Curiós es uno de los espectáculos más imaginativos del Circo del Sol y eso es decir mucho, es como uno de los espectáculos más imaginativos que la gente puede ver hoy en día, de cualquier tipo de espectáculo. Yo creo que cuando la gente venga le vamos a explotar la cabeza, van a ver cosas que no se han hecho antes en un circo, no se han hecho antes en el mundo y si les gusta el circo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Si ya han visto un espectáculo del Circo del Sol creo que también les va a gustar mucho y si nunca han visto un espectáculo del Circo del Sol se van a quedar 10 minutos agarrados a la butaca cuando terminen el sol sin poder moverse, porque del impacto tan grande que les vamos a dar. Con imágenes de Juan González para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.